Con el millón de dólares que esta empresa ha recibido en tan solo dos años, se podrían haber comprado 20 ambulancias para la Sierra Tarahumara o haber apoyado a más de 1.500 madres solteras a salir adelante. Ya basta desperdiciar y desviar el dinero de todos los chihuahuenses. Por cosas como esta, el pueblo ya no confía en ellos. En 2027 se irán para siempre del gobierno de Chihuahua. Y esperemos que se vayan para siempre de cualquier gobierno en el país. ¿De quién está hablando Andrea Chávez? De los panistas. Es evidente que esta gente, mis queridos pregoneros, son una bola de corruptos y que a través de los amiguismos y de las familias mantienen el desvío de los recursos que le corresponden, en este caso, al estado de Chihuahua. Sean bienvenidos, mis queridos pregoneros. Soy Alex Sabido, transmitiendo para ustedes. Hoy sabadito, 3 de agosto del 2024. Pues Andrea Chávez exhibe a Maru Campos y al Meco Cortés. Ella escribe, ¿se acuerdan cuando el presidente López Obrador dijo en la mañanera que parte de la guerra sucia en contra del movimiento se pagaba desde Chihuahua? Pues el gobierno de Maru Campos le regaló un millón de dólares al cuñado de Marco Cortés para bots y noticias falsas en las redes sociales. Pues ahora podemos entender por qué Marco Cortés no renuncia a la presidencia de su partido a pesar de la derrota tan humillante. Vámonos rápidamente a escuchar qué es lo que denuncia Andrea Chávez y posteriormente vamos a entrar un poquito más en detalle con respecto a este desvío de recursos. ¿Recuerdan que hace unos meses el presidente López Obrador nos dijo en una de sus conferencias mañaneras qué gran parte de la guerra sucia en contra del A4T se pagaba desde el estado de Chihuahua? Les cuento que hace unos días el medio Zona Free publicó los contratos por adjudicación directa que demuestran que en tan solo seis meses de campañas electorales una empresa del cuñado de Marco Cortés, presidente nacional del PAN, recibió más de 11 millones de pesos del gobierno de Chihuahua para reputación digital y gestión de redes sociales. ¿Y a qué se dedica en verdad esta empresa? A generar cuentas falsas para aplaudir a la gobernadora, pero también a desinformar en redes sociales y acosar con bots a sus adversarios políticos. Estos contratos directos que benefician a familiares y dirigentes del partido de la gobernadora nada aportan a nuestro estado y sin embargo la gobernadora cree que el dinero de todos los chihuahuenses es suyo y que lo puede utilizar para atacar a sus adversarios políticos y pagar también favores personales. Con el millón de dólares que esta empresa ha recibido en tan solo dos años, se podrían haber comprado 20 ambulancias para la Sierra Tarahumara o haber apoyado a más de 1.500 madres solteras a salir adelante. Ya basta desperdiciar y desviar el dinero de todos los chihuahuenses. Por cosas como esta, el pueblo ya no confía en ellos. En 2027 se irán para siempre del gobierno de Chihuahua. Muy bien, pregoneros, allá tienen lo que comenta Andrea Chávez. Dice Abraham Mendieta, salió listillo el Marco Cortés. El medio Zona Free MX publica contratos por 17 millones de pesos del gobierno de Chihuahua, Maru Campos, al cuñado de Marco Cortés, el presidente del PAN. La empresa se dedica a administrar granjas de bots y reputación digital. Esto es lo que exhibe esta página. Dice por acá. La gobernadora otorgó cuatro contratos a Agustín Torres y Barrola para gestionar publicidad en redes y monitorear a sus críticos. Aquí nos colocan las imágenes de los dichosos contratos que tiene el cuñadito de Marco Cortés. La gobernadora María Eugenia Campos Galván ha otorgado cuatro contratos por 16 millones 652 mil pesos a este señor Agustín Torres, cuñado del presidente del CEN del PAN, Marco Cortés. Marco Cortés está casado con María del Sol Torres y Barrola, hermana del dueño de la empresa Talk MX, beneficiada por la gobernadora. ¡Qué casualidad! Los contratos son para gestionar publicidad en redes sociodigitales y monitorear a sus críticos en plataformas digitales. Fueron asignados mediante adjudicación directa por la Coordinación de Comunicación entre el 22 y el 2024. El contrato de mayor monto fue de 11 millones 300 mil pesos por la, entre comillas, compra y gestión de espacios digitales en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Google y de contenido audiovisual proporcionado por la Coordinación de Comunicación. La empresa, que se fundó en el 2015, no es tan vieja, se ubica en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. El contexto dice por acá. Agustín Torres y Barrola sostuvo una relación cercana con Campos Galván, la gobernadora de Chihuahua, cuando él fue secretario de Acción Juvenil del CEN del PAN en 2002 y ella era funcionaria de la Dirección General de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación. Fue diputado federal entre el 2009 y el 2012, después director de la Cámara Nacional e Industria Cinematográfica. Campos Galván ha contratado a la empresa TalkMX desde que era alcaldesa de Chihuahua como intermediaria para impulsar pauta digital a su favor en las redes sociales. ¿Por qué es importante esto? Los contratos al cuñado del presidente del CEN, Marco Cortés, demuestran el pago de favores políticos por parte de la gobernadora Campos Galván, erogando por servicios innecesarios. También exhibe el pago para trolear con bots a sus críticos y adversarios en las redes, así como publicar comentarios positivos a sus cuentas personales y las del gobierno del estado con recursos del erario. Esto, por ejemplo, es lo del hashtag o la etiqueta de narco candidata, narco presidente, etcétera. A eso se refiere. Los contratos. La siguiente es la relación de contratos, motos y servicios pagados, debe ser montos y servicios pagados por la gobernadora Campos Galván a la agencia TalkMX. Y aquí nos va detallando los contratos, los diferentes números de contratos, por un monto de un millón trescientos cincuenta y dos mil pesos, por la prestación de servicios de monitoreo y análisis, por monitorear Facebook, Instagram, Twitter, de nueve de la mañana a siete de la noche, de lunes a viernes, para dar seguimiento y solución a elementos negativos, o sea, los comentarios que se puedan hacer en su contra, los van monitoreando, que afecten la percepción ciudadana en relación con la gestión gubernamental. Entonces, una vez que detecta este programa o este, ¿cómo le podemos llamar? Sí, este programa, que hay comentarios negativos, pues inmediatamente empieza a generar comentarios positivos a favor de la gobernadora, a favor de quien ellos necesiten. Colocar información por medio de los principales buscadores, o sea, el Google, por ejemplo, que permita a la ciudadanía conocer acciones del gobierno del estado encaminado a fortalecer la percepción y cercanía ciudadana con su gobierno. Quiere decir que, por ejemplo, si alguien quiere hacer una búsqueda con respecto a lo que está haciendo, Maru Campos le va a lanzar solamente información positiva. Para eso pagan millones de pesos, para que no se vean noticias negativas, no se vea algo que no está haciendo, sino solamente las cosas, entre comillas, buenas que supuestamente está haciendo la señora. También esta misma empresa, Talk, recibió un contrato por un monto de dos millones de pesos para proporcionar servicio de monitoreo y análisis, ya lo comentamos, pero esta es para monitorear el Facebook, el Instagram, el Twitter, lo mismo de 9 a 19 horas. Son contratos diferentes, el 2022-2023, pero son por millones y millones de pesos. Acá otro de dos millones de pesos. Todo esto hace un monto de un millón de dólares o cerca de 17 millones de pesos. En dos años nada más. Por eso es que Andrea Chávez lo comenta, lo reclama, dice ella, con esa cantidad de dinero, si hubieran comprado ambulancias, si hubiera podido ayudar a mujeres, a muchas personas. Realmente este despilfarro se refleja en este tipo, por ejemplo, porque obviamente Marco Cortés debe recibir algún beneficio a raíz de este trueque que hace Maro Campos con su cuñado. Dice por acá, los viajes y viáticos de Marco Cortés, un despilfarro sin transparencia. Este panista hizo diversos viajes alrededor del mundo durante los últimos años, los cuales el señor sigue sin informar cuánto le costaron cada uno de estos viajes y de dónde ha salido. Recientemente, el que fue a hacer el ridículo nada más a Venezuela, con el supuesto objetivo de observar las elecciones presidenciales. Sin embargo, no pudo lograr su cometido, pues sufrió una deportación a Perú. A pesar de que el plan del panista se cayó al final de la jornada electoral en Venezuela, de una u otra forma, este se suma a los cientos de viajes que ha realizado en su periodo como dirigente nacional y que para variar, su institución política no ha transparentado ante el Instituto Nacional Electoral. Fíjense nada más, el tipo que pelea según él por la transparencia, porque no se desaparezca al INAI, que supuestamente es el organismo de transparencia, no puede transparentar ni siquiera sus viajes, no puede ni siquiera decirnos de dónde sale ese dinero y cuánto le han costado. Lo anterior enciende las alarmas tanto al interior del partido como en temas de transparencia, ya que aparentemente Marco Cortés se encuentra viviendo sus últimos días como dirigente, por lo que estos datos podrían quedar ocultos o provocar inconsistencias para la siguiente administración blanqueazul. De acuerdo a la poca información que se tiene entre el 19 y el 23, el panista viajó a diversos países para sostener reuniones y seminarios con al menos un costo de 736.259 pesos. No obstante, esto no es preciso ya que el pan sigue sin difundir la cantidad exacta que se gastó el dirigente en estas giras. Algunos de los registros que se tienen indican a Marco Cortés cuando se trasladó a Texas a visitar al inútil este de Ricardo Anaya. Ahí promovió junto con otros hispanistas la participación en el proceso del 2024, proceso electoral, pero jamás se transparentó absolutamente nada. El viaje de Marco Cortés a Estados Unidos para reunirse con Almagro, recordemos que fue a acusar al presidente López Obrador allá a la OEA, el secretario Luis Almagro, el secretario de la Organización de los Estados Americanos. Los datos que se tienen exponen que el hospedaje y transporte de Marco Cortés fueron de 48.979 pesos. En menos de tres días, pues en que se movía ese canijo. No se tiene mayor información, solo el hecho de que su reunión se dio justo después de las diferencias entre la OEA y el gobierno federal encabezado por el presidente López Obrador. Pues así está la cosa, mis queridos amigos. Este tipo, de verdad, es que si pensábamos que Alito era un gandalla, pues aquí tenemos un ejemplo perfecto de lo que Marco Cortés ha sido capaz de hacer junto con su familia, junto con la gobernadora de Chihuahua. Pues hasta aquí el video, pregoneros. Muchísimas gracias por acompañarme. No olviden dejar un comentario, no olviden suscribirse al canal. Si les gustó el video, apóyenme con ese poderoso like. Compártanlo, cuídense mucho y nos vemos pronto en un siguiente video.